Oigan, pues les cuento que ya ven que nosotros le damos seguimiento al chisme, pues acá le dimos seguimiento al chisme con Sergio Mayer y Poncho de Nigris, pues ahora Sergio pues responde a eso de que supuestamente está vetado, ¿quieren escuchar qué dijo? Sí, porque pues, a ver, vamos a escuchar. A ver. Porque dicen que soy yo, fíjate nada más, me vetaron de Televisa. Yo no inventé eso, yo no dije nada, yo no hice nada, algún imbécil se le ocurrió decir que me vetaron. ¿Algún? Oye, ¿le dijo imbécil a el Poncho? ¡Guau! Sí, caray, pues él está muy molesto supuestamente, en esta entrevista a Chacaleo fue ahí en lo que fue la presentación de la telenovela de Juan Osorio, del amor a No Tiene Receta, y pues ahí le comentaron esto que había dicho Poncho, y pues también estaban especulando mucho porque hace más de tres días estuvo en Venga la Alegría haciendo pues sketches y bromas y estuvo participando. Después regresó el día, creo que fue de antier, y estuvo transmitiendo como invitado, conductor invitado, y estuvo pues transmitiendo el segmento con Flor Rubio. Entonces, por todo esto se venía diciendo, ay no, entonces sí está vetado, pero ayer pues estuvo presente en esta presentación de la novela, pero pues quién sabe. Para decir una cosa, para estar presente en la presentación, no ocupas estar bien con Televisa. No, o sea, pudo haber tenido una invitación por parte de Juan Osorio, tener un memorándum de acceso que previamente habían autorizado y decir, pues va a pasar, va a pasar nomás, es como pasar a un restaurante, ¿no? Va a pasar al restaurante y seguir. Claro. Como un invitado, ¿no? Ah, claro, entras con un invitado. Pero bueno, si quieres investiga. ¡Guau! No, pues sí. Por favor, para que no se nos quita ese pendiente. Pero por lo pronto va a seguir el chisme porque creo que de eso viven los dos ahorita, ya ven que no hay más para dónde arrancar. Oigan, pues también les cuento que a mí me impactó un poquito las declaraciones de Alejandro Fernández, pues para chisme, más que nada. Oigan, pues él estuvo dando entrevistas para este nuevo, pues sí, ahora su nueva gira que va a tener. Y a Andrea L. Garreta, pues le estaba cuestionando sobre su papá. Alejandro Fernández dice que su papá Vicente Fernández no hizo carrera en Europa. Yo soy de, yo no conozco Europa porque me da mucho miedo subirme a un avión. Nunca ha sido. Hija, pero te fuiste a Japón. Pero porque no me quedaba de otra. No me quedaba de otra. Se fue con chachitos. Era como pensar, ¿sabes qué? Era como pensar, ok, me tengo que subir al avión porque no hay de otra y... No hay opción. Falta un año para que me regrese, ¿no? Es como que me tengo que subir y luego a la semana o a las dos semanas también. Eso es lo que me... ¿Y si le pasaste mal en las... ¿Cuántas horas fueron? Dieciséis. Dieciséis horas. Ay, no. ¿Sufriste? No, la verdad es que me dormí como doce. Entonces ya como que sentí que estaba... Ah, chuchitos. No, es que era mierda, ¿eh? No, mi hijo quiere ir a Japón. Mi hijo quiere ir a Japón, pero yo la verdad no me aviento. Yo le estoy aventando a mi hermana, pero mi hermana dice, pues a mí tampoco me gusta eso. Pero vamos a ver quién se decide, compañero. Pero qué fuerte, qué fuerte y algo que nunca supimos de don Vicente Fernández. Fíjate. Que viene saliendo hasta el día de hoy. Claro. A creación y que conocemos. Le daba pánico los aviones. Eso no hizo una carrera en el extranjero como en España. Imagínense cómo hubiera sido. Que hubiera sido, oye. Un gran público. Claro. Que aún sin él ir a hacer carrera o conciertos, todo Europa, la verdad, lo conoce a don Vicente y tiene muy presente su música. Oye, y eso que la globalización no era como ahora, ni el YouTube, ni la viralidad, ni nada. Exacto, pero pues bueno, pues a ver, a ver si, a ver quién más se apunta. Más bien, vámonos a Europa todos para que se nos quiten miedo juntos. Vamos a Europa todos, muchachitos. Exacto. Oigan, pues por otro lado les cuento que Valeria Elizalde, hija de Valentina Elizalde, pues está esperando su primer bebé. Así es de que, pues nuestro Vale, el gallo de oro, pues sería papá, digo, más bien abuelo, perdón, sería abuelo, pero a mí no me gusta hablar de la gente como en pasado y me están criticando por eso. ¿Por qué? Dice, ¿cómo que va a ser abuelo si ya está? Bueno, para mí me gusta decir va a ser. O sea, no. Claro. No sería abuelo, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien, pero pues qué padre, vamos a esperar. Y es una niña, imagínense que hubiera sido un niño y que se parezca al Vale. Qué emoción. Qué bueno, muchas felicidades a toda la familia, a toda la familia Elizalde, que sin duda alguna siempre un bebé es una bendición para todos. Chabonik, gracias. La verdad que sí. Te queremos, Chabonik, por favor. Gracias. ¿Qué vas a hacer de comer ese fin de semana? Antójanos, antójanos. Ya estamos en cuaresma, así es de que van a haber mucho marisco. Ay, esto que no se nos olvide. Deportilla, aquí de repente hay un montón. Sí, es cierto, mucho pescadito, camarón, salmón. Gracias, Chabonik, un abrazo grande. Y recuerden seguirla a través de redes sociales y el lunes escucharla aquí en La Mejor en Arroba Chabonik 3. ¡Ay! 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 ¡Ay!